Yo me fui a Chile, a Santiago, porque yo quería un lugar diferente que no conociera, que fuera como un lugar que tuviera varias cosas que ver, a dónde viajar, como naturaleza. Realmente yo no tuve que hacer mucho en cuanto a hablar con la universidad ni nada, sino que pues solamente entrego los papeles y ellos hacen todo el trámite. Fue muy diferente, a pesar de que es un país que habla en español y que tú crees que todo va a ser como muy parecido, la cultura es muy diferente, la gente es totalmente diferente y la verdad fue una experiencia muy, muy padre. Los profesores de muy buen nivel, o sea, de verdad muy preparados, me pareció increíble, o sea, de verdad aprendí mucho porque hay mucha práctica, también aprendí mucho a interactuar con las demás personas. Nos está como siempre abierto a diferentes culturas, para poder conocer y disfrutar. O sea, la verdad es que es una experiencia padrísima y vas a crecer como persona, entonces no tengan miedo y de verdad vayan. O sea, la verdad es que es una experiencia padrísima y vas a crecer como persona,